Vamos a empezar este programa, creo que es una dinámica muy interesante, os explico un poco de qué es lo que hacemos. Normalmente este programa lo hacemos entre Fran Javillo y uno de los tres presenta un fotógrafo, nosotros dos no sabemos de qué fotógrafo estamos hablando y lo comenta, lo presenta, vemos algunas fotos, comenta por qué ha elegido a ese fotógrafo como referencia a la hora de explicar su composición y el resto de invitados en ese momento, en ese vídeo, tienen que improvisar un poco cuál es su opinión sobre ese fotógrafo. En este caso, normalmente lo que hacemos es explicar esa dinámica o hacer esa dinámica en un programa grabado, pero hoy vamos a probar a hacerlo en directo, así que os invito a todos los que se estáis conectando ya aquí en el directo a que os animéis también a comentar la composición de ese fotógrafo y os leemos por aquí. ¿Y qué os parece si pasamos al siguiente? Venga Jesús, ¿te animas tú Jesús M.? Esto es lo que dice la gente para no confundirse, porque sabéis que Jesús, puede ser Jesús Manuel, Jesús María, Jesús no sé qué, María José, va al llamado de todo, ¿correcto? Vale, comparto pantalla, dime porfa si lo veis. Un segundo, aquí, ¿la veis? Sí, perfecto. Pues, a ver, yo tengo que decir eso, que esta mañana cuando he preguntado al señor Fran, digo, hago un PDF, hago un PDF, cuatro fotos y lo vemos y ya está. Llega ahora Javier Alonso Torre, pone ahí todo su keynote en condiciones y aquí yo os pongo cuatro diapositivas. Bueno, yo me he ido al lado contrario. Cuando me dijo, en este caso, Fran, que buscase un fotógrafo así, digo, para no, lo decimos antes, para intentar no pisarnos y tal, yo es verdad que, bueno, en la uni, cuando hagamos un poquito de composición y tal, ¿sabes? Esta chica, ahora os comento quién es, me gusta referenciarla bastante, básicamente porque esta chica, vamos a empezar ahora hablando de ella, es amateur, o sea, no es profesional, puede ser una chica como nosotros, para dar la idea, de hecho, no tiene ni página web, de hecho, cuando la encontré, la encontré en 500pixeles y luego en 1x.com, se dedica a vender fotillos, ganar cuatro perrillas, pero es verdad que, jolín, estoy buscando página web y ni encontré página web. Y esta chica que se llama Sara Goli, G-O-L-I, Sara Goli, es una fotógrafa, como digo, amateur, es de Teherán, de Irán, he buscado en internet porque no, o sea, es amateur, no la ves a conocer, pero a mí me encanta esta chica, sobre todo, digamos, para enseñar desde cero, a los chavales con 18 años, en enseñar composición. Cuando decimos a los chavales, oye, tienes que identificar el sujeto, tienes que, la ley de la mirada, llega para acá, cómo llevas a la gente con diagonales, qué haces para iluminar, para generar tensión, equilibrio, como decíamos antes, el punto de vista de jugar con los pares opuestos. Entonces, para mí, esta chica de verdad, Sara, me parece, como digo, espectacular, a la hora, como digo, de crear imágenes, fijaros, esto cuando me pareció la película de 007, cuando empieza con el cañón, fijaros cómo juega con los blancos, con los negros, como digo, ese contraste que le está dando, fijaros, como decía, pares opuestos, oriente, occidente, uno frente a otro, ese blanco y ese negro. Luego, también, depende del tipo de fotografía que tiene, según le quiere meter más o menos tensión o contraste a la fotografía, o con unos grises más o menos potentes, o como la fotografía anterior que habéis visto. Todo, al igual que hablábamos, es fotografía, mirad, o sea, líneas, diagonales, nos llevan a un sitio específico, delimitan muy bien quién es el sujeto principal, ¿vale?, localizamos el centro de interés, jugamos con ese blanco y ese negro para tener, bueno, pues esa fuerza, como decía en la edición, que supongo que, evidentemente, estará tocada, porque fijaros, por ejemplo, aquí, una vez más, el punto de vista, como decíamos, bajo, ritmo, repetición, que me lleva el escalón hacia el sujeto principal. En el centro, como decíamos anteriormente, tenemos un triángulo de fuerza, es ya el dinamismo que aporta andando, y supongo que en este caso, bueno, pues el cielo será oscurecido, lo habrá modificado en edición digital para pasar de este blanco a este gris. Pero como os comentaba, fijaros que según el tipo de fotografía, para darle más o menos tensión, más o menos medio contraste, pues juega con un blanco y con un negro diferente. Esta me parece una verdadera locura, una vez más, todo en su sitio, todo en el centro, como jugamos con esas líneas verticales que justo está ella, como digo, en el sitio, perfectamente equilibrada. El resto que estoy viendo, o sea, el espacio negativo es negro, o sea, la fotografía es vertical, pero no es este cachino, o sea, tiene un espacio, más bien, como digo, en negro, juega muy bien, como digo, esa parte de dónde queremos, como comentaba, dirigir la mirada. Fijaros qué diagonal de luz estamos haciendo. La ley de la mirada, hacia arriba, el gran foco, abajo, cómo tenemos esas líneas diagonales que al final van a parar a ella, como decía, mucho espacio negativo, mucho espacio en blanco, en negro. De verdad, como digo, que no sé, incluso desde el punto de vista, me parece, como digo, brutal. Entonces, para mí, para enseñar, como decía, composición, cómo hacer, en este caso, fíjaros, aquí sí que tenemos una curva, como decía Zan, sí que esta chica también juega mucho con las líneas verticales, que es también la vocación de arquitecta, ¿no? Pero fíjate, esta es la única, digamos así, parte más curva que tenemos, jugando, además, supongo que en edición, habrá oscurecido, no conozco el sitio, los negros, blancos, negros, esa nube ahí, el sujeto principal, como digo, bien definido, aquí supongo que está en uno de los tercios, pero fijaros, abajo, líneas horizontales, luego la parte que tenemos ahí curva. No sé, repito que para mí, esta chica, de verdad, o sea, es como que te enseña a cómo hay que encuadrar, que nos enseña a decir, oye, mira, este es el sujeto principal, aquí todas las líneas convergen en un punto, y si te enseña de una manera fácil, rápida y sencilla, cómo debemos formear nuestro encuadre, ¿no? Después, repito que para mí, esta chica, no es que sea, como digo, una súper gran fotógrafa, digo conocida, pero sí, en cuanto a composición, por lo menos, a mí me gusta ver su trabajo, porque creo que maneja la luz, el contraste, cómo nos dirige a un sitio y a otro, cómo juega de verdad con los espacios, me parece, como digo, sorprendente. Así que, ahora, os dejo a vosotros. Si queréis, dejo por partido. Es muy, sí, sí, déjala así, y podemos ir viendo fotos y comentándolas. Me parece a mí también una fotógrafa extraordinaria, además de jugar también con las situaciones, ¿no? Yo destacaría mucho la escala, ¿no? Lo que juega con la escala, con la diferencia de tamaño de los elementos que compone la escena, ¿no? En cualquier caso de los que has enseñado. Y luego siempre, supongo que será ella, no lo sé, pero fíjate que siempre está, o sea, tenemos el elemento humano y como toca va a decir esa escala, según sea más grande o más chiquito, tienes si será ella o no, ¿vale? No lo supongo. Pero todo lo demás, o sea, me parece, como digo, de verdad, una fotografía súper acertada. Sí, 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 sí. Y eso, ¿no? Que te digo que le da como una sensación de amplitud, ¿no? Y minimalismo también, porque las fotografías están muy centradas simplemente en lo que ella quiere... Perdona que te corte, Sam, ella se define, me ha faltado decirlo, porque su estilo es conceptual minimalista. Ella se define como fotógrafa conceptual y minimalista. Ahora sí que tengo. Genial. No, no, eso, que está muy marcado en ese sentido, el minimalismo en su fotografía y sobre todo la escala, ¿no? Y como tú bien dices, ese espacio negativo que rodea toda la fotografía para centrar la imagen en lo que ella quiere destacar, que es la diferencia de tamaño, ¿no? Y la grandiosidad de la escena frente a la persona, ¿no? ¿Qué os parece si le digo a Jesús García Sutil qué opine él? Que luego dice que ya lo hemos dicho todo. Sí, sí, porque luego dice... Eso, eso. Nada, a mí me encantan este tipo de fotos. Este tipo de fotos del control de blanco y negro, que aunque parezca una tontería, hoy en día controlar el blanco y negro tiene su rollo, porque cuánta gente vemos que va y hace, como digo yo, blancos y negros de Lightroom, que le da ahí, y ya queda todo en un gris ahí, una gama tonal, que dice esto no es ni blanco ni negro. Y aquí en todas las fotografías encontramos un blanco puro y un negro puro, que para mí lo que tiene que ser es un blanco y negro. Y la composición es que es totalmente visual. Es que todos son cuadros que pondríamos en nuestras casas, las imprimiríamos para tenerlas en el salón. Es que esta, yo me imagino la foto totalmente negro, los laterales y solo están en medio. Sí, de hecho, todo el espacio negativo, fíjate que es una captura de 500 o de 500 píxeles y la foto es horizontal, o sea, no es vertical, todo lo que estoy viendo es la foto. Sí, bueno. Es brutal y sobre todo lo que os digo, a mí me llama mucho la atención el control que tiene de los blancos y negros, del espacio negativo, y que tiene negros puros y blancos puros, que para mí es lo que es un blanco y negro de verdad. Y luego la composición es que no hay que poner nada, o sea, está todo perfecto. Muy cuidado, muy procesado también, porque por ejemplo esta de la chica que salía ahí en esa mayasfera se ve el suelo totalmente blanco, con lo cual supongo que estará editado, porque un solo blanco... Sí, a ver, y lo gris es supongo que también, no conozco la técnica, pero fíjate una vez más en el cielo, como aquí, o sea, es un polarizador, pero yo creo que está oscurecido mediante edición. Sí, pero fíjate, el gris que tenemos arriba es muy, muy parecido al de las salidas. O sea, todo este gris está... Seguro que si coges el cuentagotas y pinchas en cualquier sitio de la foto, tienes gris. Seguro que tiene un punto, sí. Sí, 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 es una pasada. Yo ya os digo, a mí esta gente se merece el Oscar de la fotografía, porque hacer este tipo de fotos... Yo, por ejemplo, conozco una chica que se llama Ángela Burón, que hace otro tipo de fotos, pero también un poco más bestias, y dices, es que es una pasada. Es que da igual la foto que veas, que ya sabes que la foto la ha hecho ella. También es verdad, Jesús, también es verdad, Jesús, que hay que saber encontrar también el espacio, porque esto no lo puedes hacer en cualquier sitio. Tienes que ir a un sitio que sea así, ¿no? Espacios abiertos, un tipo de construcción más repetitiva, ¿no? Tú fíjate, para encontrar esta, aunque sé digitalmente, claro, he hecho las líneas, sabes digitales, pero para encontrar esto, si es un sitio, me caché la mano. Sí, pero tener en cuenta también que nosotros estamos pensando desde el punto de vista nuestro, de decir, ostras, si yo quisiera hacer esta foto, ¿dónde tendría que ir? Pero a lo mejor esta persona, donde vive, tiene todos estos elementos. Lo que has hecho, se ha adaptado ella a este estilo de foto, en vez de este estilo de foto, es su estilo fotográfico, ¿no? ¿Sabéis lo que os digo, no? Sí, sí, sí. Que tiene todo esto cerca y hace que todas estas fotos sean tan buenas y estén tan bien y todas sigan la misma temática, porque lo tiene todo cerca. Por si queréis seguirla, un segundo ya para dejar de compartir. Creo que tenía por aquí, déjame un segundo, porfa. Creo que tenía por aquí, hay en 500 píxeles, mirad, Sara Goli, si lo veis, ¿vale? Y 600 seguidores, o sea, pero, por lo que hablamos, muchas veces que qué lástima. Hoy lo multiplicamos. Hoy lo multiplicamos. Está bien porque ahí estamos viendo otras nuevas fotos. a mí lo primero que me ha llamado la atención es el uso del negro, los negros puros. Parece que la gente está obsesionada, ¿verdad?, en el rango dinámico de la cámara y que todo tenga información y el negro tiene muchísimo, muchísimo poder. Negro, 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 mira. Sí, es cierto que me da la sensación de que quizás hay mucho negro pintado, ¿verdad?, mucho negro trabajado en el ordenador, pero bueno. Sí, supongo que sí. Supongo que sí, Javier. Y hay una cosa que me gusta mucho porque, bueno, tuvimos un chico en... Sergi García. Sergi García. Que trabaja en Fotoká conmigo. Tenía un estilo también así. Él tenía paisajes urbanos, pero como que denotaban unas ciudades como alienadas, no ciudades llenas de gente, sino ciudades como vacías, pero de repente había una persona. Esto me ha recordado un poco. Sí, ese rollo era. Y tiene un punto de película de ciencia ficción, ¿no?, con esas construcciones, pues con formas que podrían ser pues un cómic de Moebius o cualquier película futurista, ¿no? Entonces, eso me ha gustado bastante. Y luego, la limpieza de la composición también da la sensación que muy trabaja en ordenador. Por ejemplo, en esta, el reflejo claramente es tal. Sí, es falso. Pero es muy interesante el que la gente vea. Yo muchas veces hablo de los enemigos de la composición, de esos elementos, más que enemigos de la composición, enemigos de la fotografía, ¿no? Esas cosas que se nos cuelan en la imagen que no aportan nada y, por lo tanto, distraen. Aquí no hay ningún elemento que distraiga. Todo va en un fin. Esas geometrías puras, puras y ese personaje que hace de protagonista. O sea, no es por nada, pero esto es que parece que es la continuación de mi ponencia. Os hemos... Corre, si no se nos hemos puesto de acuerdo. Contraste de color, ahora contraste de luminosidad. Venga, ¿cuál va a ser el siguiente? Está todo pensado. Está todo pensado. Está todo, vamos. Muy interesante, muy interesante. Javi, lo que decías, el fotógrafo que presentamos aquí, que tenía... ¿Te voy a compartir, perdona? No, 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 déjalo, déjalo, mientras no cambiemos. El fotógrafo al que tú te referías es Sergi García, como comentábamos. Y que, por cierto, la tenemos de ponente en el Congreso y ha dado hoy la charla, así que si no la habéis visto, podéis verlo. Bueno, y los que estáis por aquí, que tenéis el pase, podéis verlo cuando queráis, ¿vale? Fran, faltas tú. Pues a mí, en realidad, todas las fotos me parecen exactamente la misma. No, no es algo malo, ¿eh? No es algo malo. Pero si os dais cuenta, es una representación de una persona rodeada de un enorme espacio y es un individuo que está en movimiento hacia un lado. Entonces, cuando sabes la biografía de esta persona, que es una mujer que vive en un país que está lleno de progreso y por eso tiene esa estructura, la capital dinámica que está en edificios modernistas, y te das cuenta de lo opresor, que es todo el aspecto que rodea al individuo, lo pequeñito que es frente al entorno, yo me planteo que en realidad lo que está dibujando es como se debe sentir ella frente a una sociedad súper cerrada, súper hermética, donde la mujer tiene muy poca importancia, donde el Estado y la religión y todo esto es súper hermética y absorbe por completo la energía de una persona. Y en realidad todas las fotografías reflejan lo que es la sociedad o al menos lo que yo me imagino lo que es la sociedad de uno de estos países. Me parece fascinante lo que la reflejan y sobre todo, que ya lo habéis comentado, la bitonalidad. Cuando hablamos de blanco y negro nos referimos a una macromática con unos grises muy altos, una campana de gauss prácticamente. Y esta... Es que casi que solo tiene negro, un poquito de gris y salvo una foto o por ahí y el resto es que... Y os doy cuenta que el sujeto siempre está con un pie adelantado, nunca está parado, siempre está en movimiento y esto es exactamente cómo debe sentir su país, en movimiento, en movimiento, pero no sabemos muy bien hacia dónde. Por eso el espacio negativo, ese todo, ese negro, siempre se dirige hacia la parte oscura. Es significativo. Esto en psicología también hay que estudiarlo. Sería buenísimo que la fotógrafa hubiera hecho este tipo de fotos precisamente por eso, ¿eh, Fran? Sí, seguramente no lo sepa, sí, seguramente no lo sepa, pero uno de los cursos que impacto es que te das cuenta muchas veces de cómo está psicológicamente mucha gente viendo las fotos que hace. Fotografiamos lo que somos, si es que no se dé cuenta, está perdido. Es lo que comenzamos esa recreación que decía yo de un mundo futurista, pues quizás es que ella busca estar en otro mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser. Esto es una película de 2001, diseña del espacio, es que hay algunas escenas o algo así, otro pequeñito mirando hacia Jala allá arriba, ¿no? Variando las proporciones de lo que es la lucida. Es una película futurista. Yo he visto, he intentado buscar el perfil en Instagram, pero me sale otra Sara Goli, pero con estas fotos. ¿Vale? Que tiene algún seguidor más, 2.500. Es una lástima que, digamos, este potencial lo hablamos siempre, ¿sabes? Sí, Jolín. Muy bien. Mira, por aquí nos comenta Ana María Casas Cordero, que está por aquí muy activa. Muy bien trabajado el contraste en sus fotografías, mucho de claro oscuro hay en su obra, composición simple, limpia, conceptual, muy buena. ¿Qué más? La gente está, no está, no está por la labor, no está comentando. Venga, va, que queremos saber más opiniones. Julia de Juan nos dice qué disección. Vale, pues eso. Venga, va, animamos, animamos a ir comentando las cosas. Es que siempre es de la pintura cuando nos referimos a la fotografía, ¿no? Que estamos refiriéndonos a la fotografía, pero el ritmo que tienen estas fotografías que va mucho más de todo lo que ha hecho cualquier pintor en la historia, vamos. Esta densidad a ella le gustaría que la más yo hubiera sido tan lejos, ¿no? Sí, sí. Es brutal, es decir, yo esta chica no la conocía y es tremendamente brutal. Es verdad que digo que la conocía y hace un par de años que empecé a seguirla para las clases y un poquito cuando hablé de composición empecé, oye, mira, ¿qué queremos hacer cuando componemos? ¿Cómo equilibramos? ¿Cómo buscamos? Digamos, oye, que vaya de aquí a acá, utilizamos las herramientas, utilizamos las líneas, los puntos, el punto de vista bajo, lo que decías entre la magnitud de la persona y si me vale para comentar ejemplos y es que la verdad, la chica, como digo, o sea, para mí, o sea, es que lo borda, o sea, para enseñar composición de una forma fácil, rápida y con las líneas y las luces donde tienen que mirar, para mí de verdad es un acierto. Genial. Pues venga, pues hasta aquí esta fotógrafa, Sara Goli, os dejo los para quien, para luego cuando veáis el programa luego en abierto, os dejo el enlace en la descripción, ¿vale? Perdona, perdona, puedes poner la foto de antes, que había una que se veía una escalera y una persona. Esta abajo, esa es, mira, esta es que simboliza perfectamente lo que estaba contando, una fotografía que no tenía de acuerdo con las anteriores. Esta, la persona mirando hacia una escalera pero separando entre los dos elementos hay una línea, una clara división que impide ir allí, que impide progresar. Es que es justo lo que estaba comentando y da igual la lenguaje que estoy utilizando. Como la sombra te lleva a la escalera. Efectivamente, coincide, es que él quiere ir allá, o sea, esta persona, la mirada y las sombras que enlazan perfectamente con la escalera, una escalera que simbólicamente significa ascender, ir a otro lado, esta no baja, esta sube, quiere ir a algún lado, pero en medio, ah, ¿y qué es ese en medio, eso oscuro en medio? Pero fíjate, la barrera, la oposición. Exacto, correcto. Fíjate, con tres elementos, como la salvajada de composición, con tres elementos, ni siquiera con plano profundo, o sea, con nada, o sea, ¿cómo te ha contado la historia? Esta es muy buena, es muy buena, realmente muy buena. Y la unión, la unión de, bueno, o la intención, ¿no?, de hacia dónde quiere dirigir la mirada, a través de dos puntos, no solo de la mirada misma, sino de la sombra, ¿no? Todo te hace llevar, pum, a obstruir, en el caso de la mirada, con la barrera que hemos dicho que hay en el medio, y en caso del escape, ¿no?, con la sombra, pum, hacia la escalera, ¿no? La verdad es que sí, que está muy bien, está muy bien. Es la sombra de lo que te gustaría que fuera, ¿no? Pero la realidad, la densidad negro, la realidad es la barrera y el límite de la persona. Es que, estas fotos decís que eran comerciales, pero es que en realidad son tan fuertes en lo que está contando que es que esto no puede anunciar nada. Claro. Es que esto excede ampliamente la necesidad comercial. Mira, Carlos. Claro, por eso no, por eso no, no está pidiendo para otro sitio, porque claro, el que entienda estas fotografías ya tiene un nivel de segunda interacción de una imagen que no todo el mundo posee. Carlos Cruz nos dice, lo decís todos vosotros, yo me siento pequeñito, qué inmensidad. No, 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 aquí cada uno tiene su opinión, ¿eh? Claro. Esto de la fotografía es... Como los ombligos. Exacto, cada uno tiene el suyo. Más peludo, más... Bueno, es igual. Sí, mejor. No entres ahí, no entres ahí. Bueno, pues hasta aquí la fotografía. Lo he dicho, os dejo el enlace aquí abajo y bueno, pues...